Gracias Dobby Dobby Que bonito Solterito Necesito decirte Escucha, escucha Que vivo solo y muy triste Desde que tu te marchaste Tu recuerdo me lastima Las horas no pasan en mi Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra mas Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor ¡Eso! ¡Arriba los manitos! Están matando el dolor ¡Durosuros! Necesito saber de ti ¿Por qué tan fuerte están sin ti? Y esta canción Para los amigos de Arequipa Para la familia Para la familia es Desde que tu te marchaste Desde que tu te marchaste Mi vida Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor ¡Ey! ¡Ey! Me están matando el dolor Me están matando el dolor Necesito saber de ti ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¿Por qué tan puedo estar sin ti? ¡Ahora! Las horas que van pasando ¡Eso! Son las que me están matando ¡Sí! No llegas no sé hasta cuándo ¡Carajo! Me estoy cansando ¡Perdona! De penas ando llorando Muy lejos Disfrutando Te espero solo y cantando ¡Carajo! Te estoy cansando ¡Carajo! ¡Y esa voltecita! ¡Oye, Julio López, López! ¿Dónde está tu esposa Rosanita? ¡Siempre por Julieta! ¡Hey! ¡Y esa vez! ¡Con mucho cariño! ¡Para Yojeda! ¡Para Magda Vix! ¡Y los hermanos Miranda! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Aquí está Alberto! ¡Dilbert! ¡Oye Luis Ángel! ¡Vamos Jesús! Las horas que van pasando Son las que me están matando No llegues no sé hasta cuándo ¡Carajo! ¡No estoy cansando! ¡Sí, sí, sí! Dependiendo, llorando, llorando, muy lejos no disfrutando Te espero solo y cantando ¡Carajo! ¡No estoy cansando! ¡Oye Junior! ¡Cómo se goza! ¡Florita! ¡Ajá! ¡Bien! 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 Vivo solo y muy triste